Estamos de regreso con más noticias. Las brigadas toda una vida recorren el país desde el veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve. Medio millón de atenciones brindaron gracias a las articulaciones de treinta instituciones públicas hasta el trece de febrero. Este fin de semana visitarán la provincia de Pichincha y en el siguiente reportaje conozca en donde estarán. Las brigadas toda una vida mejora la calidad de vida de las personas que viven en zonas rurales de difícil acceso de nuestro país. El objetivo es que las instituciones estén más cerca de quienes más lo necesitan con atención integral, llevando una solución a los territorios. Y de esta manera se han desplegado seiscientas treinta y un brigadas con apoyo de más de treinta instituciones del estado, realizando quinientos siete mil doscientas setenta y dos atenciones, en las veinticuatro provincias del país, en ciento setenta y tres cantones y cuatrocientas cincuenta y tres parroquias. Quisiera agradecer al presidente por haberme ayudado con las muletas y la silla de ruedas. Sigan adelante, que lo que están haciendo, están haciéndolo muy bien. Están tomando en cuenta todo lo de la tercera edad, discapacidad, niños. La cobertura de las brigadas se intensificará en todo el país. Por ello, las nuevas brigadas visitarán Pichincha. Estarán en Llano Chico, en el Parque Central, el veintiuno de febrero. En Pomazqui, en el Parque Central, el veintidós de febrero. En Colinas del Norte, en las canchas de la Liga Barrial, el veintitrés de febrero. Fortalecer la calidad de vida es el objetivo de este trabajo, que apoya a quienes más lo necesitan. Mariela Navaca, Medios Públicos.